Víboras son víboras ¿Cómo? Son víboras Oiga Así Y para ver que Y mírame Para que sepas Escucha este balcecito Que le voy a cantar a ellas Y dice así Viendoeslacosa.com Yo sé que has de vivir Pensando en la maldad Que conmigo cometiste Ese daño tan cruel Te lo juro mujer Que te lo perdonaré Me culpaste de algo Que nunca cometí Ese remordimiento No dejo momento Que vivas en paz Lamento haberte amado mujer Y aunque el cariño Igual digo el momento En que las conocí Víboras ¿Qué cosa? Ese nombre te ha puesto Porque en el alma lleva El veneno mortal Víboras Ese nombre te ha puesto Porque en el alma lleva El veneno mortal Que en la calumnia Y la maldad ¡Vamos, Álvaro! Así, Víboras, me amas Lo sé Mentirosa Tú eres mi Víborito Yo sé que has de vivir Pensando en la maldad Que conmigo cometiste Ese daño tan cruel Te lo juro mujer Yo te lo perdonaré Me culpaste de algo Que nunca cometí Ese remordimiento Ese remordimiento No dejó un momento Que vivas en paz Lamento haberte amado Deprecio aquel cariño Y maldijo el momento En que las conocí Víboras Víboras Ese nombre te ha puesto Porque en el alma lleva El veneno mortal Chibirinti Chibirinti Ese nombre te ha puesto Porque en el alma lleva El veneno mortal Chibirinti Ese nombre te ha puesto Porque en el alma lleva El veneno mortal Maldita Maldita Boa Ese nombre te ha puesto Porque en el alma lleva El veneno mortal Anaconda Ese nombre te ha puesto Porque en el alma lleva El veneno mortal De la calumnia Y la maldad Ese es para ti Víboras Pero ahora vamos a hacer Con él Vamos a hacer Con él Mervalle Algo suave Algo recordando Este bolito Que dice así A ver Vamos a seguir Escuchando Sus halagos Sus piropos Bueno Como los queremos Por Dios Como los adoramos Sigan nomás Dos, dos, dos Sigan nomás Dos, así Pero ahora te voy a cantar Algo suavecito ¿Y a mí por qué? Algo suavecito Que dice así ¿Por qué a mí? No, a ti no A todas Ah, bueno Así fue Para todas las chicas Hecho Sin querer Sin querer Yo la sembré Para ver Si era Formas Del cielo Cierto El corazón ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Adiós Adiós Ya me quedo sin ti ¡Cómo le encantas! Y así Para que más Viendoeslacosa.com Sin ti No podemos luchar Sin ti Sin ti ¿Para qué decir? Sin ti No sé ¿Para qué quiero amor? La esperanza La esperanza sin ti Ya no tiene valor Al fin Te podré olvidar Si la vida es así ¿Para qué más vivir? Oiga, maravujo El aplauso para los maestros Enseguida, chicas Preparen unos chistecitos picantes Porque La ganadora se va a llevar un premio No, no, no No es serio Tranquilas Se va a llevar un premio Así a ver ¿Quién es la más picaresca? Luego vamos a convocar ¿Eh? Muy bien Queremos seguir delentándoles Con la poesía Ahora vamos a seguir Con otro bolerito Ya que estamos Ya que siempre juramos Y juramos Nuestros juramentos ¿Sí? No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Y me llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Yo sufro lo indecible Porque tristeza No quiero que la duda Me haga llorar Me haga llorar Hemos jurado morno Hasta la muerte Y si lo muerto Y si lo muerto Osama Después de muerto Amarlo mal Si lo muerto Primero es tu promesa Primero es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todo se entere De tu querer Si tú mueres Primero Me busco a otra Escribiré Escribiré La historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta de sangre En mi corazón ¡Va voy! ¡Va voy! Si yo muero Primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todo se entere De tu querer Si tú mueres Primero Me busco a otra ¿Cómo? Escribiré La historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimientos Viendomees Viendomees La cosa Viendomees Escribiré Con sangre Con tinta de sangre Del corazón Con tinta de sangre Del corazón Con tinta de sangre Del corazón El corazón Elmer Valle Elmer Valle Con Neiza Con sabor Un fuerte aplauso Para Elmer Fuerte los aplausos Para Elmer Valle Gracias Hoy nos pusimos románticas